Y con ustedes, el análisis con Ernesto O'Farril Santos Coi. Ya tenemos a Ernesto O'Farril Santos Coi, a quien escucharemos poco antes de que venga Tania Beltrán Castillo, también investigadora en Economía de los Cuidados del CIEP. Y agradezco que esté aquí con nosotros un poquito antes. Ernesto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes qué tal? ¿Qué? ¿Estás muy asoleadito? No, no, no. ¿No? ¿Normal? Normal, normal. Normal, normal. Muy buen día a todos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Qué bueno. Producción industrial en México. Muy bien, bueno, salió ayer la producción industrial en México y, bueno, pues trae algunas sorpresas, más o menos sorpresas. Resulta que el indicador a tasa mensual está creciendo 0.4%, es muy fuerte. Es el indicador de la producción industrial al mes de enero. La producción industrial tiene tres principales componentes. Uno es la construcción, otro es lo que se llama generación, transmisión, distribución de energía y agua. Y, bueno, también está minería y el cuarto componente de la industria manufacturera. Bueno, ¿cómo se ven estos rubros a tasa mensual? Minería 0.4%, aquí está la producción de crudo. ¿Ese es negativo o positivo? Así es, es negativo menos 0.4%. Lo que es generación de energía y agua, y transmisión de agua, menos 0.8%. Este también, esta parte nos dice mucho qué está pasando con la economía adentro, ¿no? En los 0.8% es una caída muy importante mensual. Pero, pues, también tenemos el ingrediente de la sequía. Entonces, pues, la carencia de agua puede estar afectando de manera importante a este rubro. La construcción crece 2.2% mensual, o sea, enero contra diciembre del año pasado. Y la industria manufacturera crece muy poquito, pero bien, 0.2%. Veamos la tasa anual. La producción industrial está creciendo 1.9%. La minería cayendo 1.8%. Aquí el principal rubro negativo es la producción de crudo y de algunos otros metales. Bueno, luego, la parte de generación de energía y agua, 0.5%. Después viene la construcción creciendo 17.9%. Sí. Dentro de la construcción está la parte residencial y la no residencial. En la no residencial hay crecimientos de más de 30%, que es todo el gasto electorero que se está haciendo por parte de esta administración. Lo cual, a su vez, tiene una serie de implicaciones como generación de empleo, etc. Y la parte manufacturera, que es la más relevante, está cayendo a tasa anual 1.4%. Parecido a lo que la balanza comercial nos decía de contracción de las exportaciones totales, con menos 1.5%, que es menos 1.4% anual, la producción manufacturera. Y esta es la que más empleo genera, ¿no? Sí. Y tiene que ver con el T-MEC. Hubo malos datos en la industria automotriz, pero ya conocimos después que hubo, en febrero, una reanimación de la producción automotriz importante. Incluso las exportaciones crecieron 22%. Entonces, estas cifras de enero se van a ver mejoradas, sobre todo en la parte manufacturera, para el mes de enero. Después quería hablar de la inflación en Estados Unidos, que también salió ayer, y decepcionó a los mercados. Entonces, tuvimos un índice de precios al consumidor creciendo 3.2%, se estimaba a 3.1. Y tuvimos también un indicador de la inflación subyacente, que también está creciendo de manera importante a un ritmo del 0.4% mensual. Es muy fuerte. Entonces, aquí en Estados Unidos, lo que estamos viendo, a diferencia de que en México tuvimos una inflación claramente a la baja, tanto en la parte subyacente como en la no subyacente, en Estados Unidos vemos una resistencia a bajar en inflación. Más bien, está subiendo al 3.2%, pero además con el componente subyacente, es decir, la parte no volátil, subiendo todavía más fuerte, y pues estas no son buenas señales para los mercados y para la Reserva Federal, que ha estado diciendo que están cerca del señor Jerome Powell, ¿no?, de estar seguros de que ya vencieron a la inflación, pues este dato los desmintió totalmente, ¿no? Y entonces, pues tuvimos algunas reacciones negativas en el mercado. Eduardo. Sí, este, y que se esperen un poquito más antes de que empiecen a bajar las tasas de interés, que ha sido una inquietud muy presente en la comunidad financiera mundial, y particularmente la de Estados Unidos, ¿no? Así es. Entonces, los escenarios más probables es que en estas reuniones calendarizadas para marzo, no vaya a ser. El mercado abierto, la Reserva Federal, no pueda bajar por primera vez su tasa. Y después viene Trump, el fenómeno Trump, que también tiene influencia en los mercados. Sí, muchísima, muchísima. Y bueno, será otro ingrediente más para obstaculizar, digamos, una baja rápida de tasas. Entonces, ¿por qué? Pues el señor Trump viene otra vez con toda la intención de poner aranceles por todos lados, y eso es inflacionario también. Más vale que nos vayamos haciendo la idea de que nos van a agarrar otra vez de piñata, ¿no? Seguramente. ¿Y el caso de México? Por supuesto. Y no nada más Trump, también Biden, ¿eh? Y el caso del Banco de México, un día después de la Reserva Federal, el 21 de marzo, muy primaveral o muy juarista, tendrá Banco de México su reunión, y ahí sí es probable, con los datos de inflación que acaban de salir, a la baja, que sí se animen a bajar. Sí, un poquito. ¿No? Y inician un ciclo a la baja en tasas de interés. Del 11 en 5 al 11, bueno, pues el 11 sigue siendo altísimo. Digo, en época electoral, no me puedo imaginar el debate entre Trump y Biden sin que venga en mi memoria el que Biden va a ser arrollado por una locomotora. Puede ser. Una personalidad muy fuerte, la de Trump, y una muy debilitada ya de Biden, ¿no? O sea, no sé qué errores pueda llegar a cometer en un debate donde el señor Trump lo va a hacer añicos. Bueno, fíjate que ahorita le ha estado pegando duro a Biden, ¿eh? ¿Al presidente Trump? Sí, sí, con declaraciones, acusaciones. Y bueno, pues todavía lo tiene con juicios pendientes, ¿no? Digo, aquí se salvó de milagro el señor Trump. Algunos estados ya habían impedido que salieran las boletas. La Suprema Corte resolvió a favor de él, milagrosamente, ¿no? Porque pues sí está implicado en los actos de sedición de ese famoso 3 de enero donde se tomó el Congreso por sus fans. Y bueno, pues pudiera más adelante tener sentencias en contra que le dificultaran el camino. Pero hasta ahora todo parece indicar que sí va a estar en las boletas. Y va a arrasar. Y va a arrasar. Y va a arrasar. Es que Biden ya debe estar en un sistema nacional de cuidados. Ahorita vamos a tratar el tema, por cierto. Pero sí, o sea, a mí me cae muy bien la personalidad de Biden. Me cae bien el señor. Pero hoy, pues ya... Sí, sí, sí. Tenía su carisma cuando ganó, ganó. Ganó fuerte. Lo mejor de Biden era Obama, ¿no? Sí, desde luego. El principal activo de Biden era haber servido Obama. Bueno, y haber propuesto y lo ha cumplido el perdonarle, condonarle o disminuir los créditos a los jóvenes americanos. Sí. Y lo ha cumplido. Y eso es, pues como en todos los países, son la base de las elecciones, ¿no? Los jóvenes. Sí, y las promesas. Aquí ya... Pero digamos, eso logró que hubiera un voto joven. Sí, claro. A su favor, con lo cual ganó. Y pues sigue haciendo esa disminución. Ha habido un retraso en anuncios sobre la industria de microchips que debería haber ya hecho el señor Biden. Nuevos incentivos para la industria de microchips. Donde México podía cumplir un papel muy relevante si nos juntamos con los socios. Le decimos, oye, ¿no? Te ayudo. Te echo la mano. ¿Qué te ocurre? ¿No? Se esperaban para principios de marzo, pues ya estamos a 13 y no. No ha habido tiempo. Ernesto, muchas gracias por estar con nosotros. Que tengan un excelente día a todos. Igualmente, gracias.